Y a propósito de la Ciudad del Alto, atención por favor a toda la ciudadanía, porque se suspende la vacunación masiva. Esto en diferentes puntos. ¿Por qué razón? Presta atención. Ante la falta de vacunas, el Servicio Regional de Salud CEDES anunció la suspensión de la inmunización de las primeras dosis y pidió a la población no hacer filas, porque sólo se aplicarán las segundas dosis. Y reiteramos, no se va a aplicar la primera dosis, solamente la segunda dosis de las personas que ya han recibido, obviamente, la primera. La responsable del programa empleado de inmunización PAI aclaró que no aplicarán la segunda dosis como si fueran las primeras, a pesar de que hay instrucción o hay autorización de parte del Ministerio de Salud. Esto porque se debe garantizar el complemento de la vacuna para quienes ya recibieron su primera dosis con anterioridad. Por favor, si usted pretendía recibir el día de hoy la primera dosis, no vaya a los puntos de vacunación, porque no se va a poder vacunar, no se va a aplicar el día de hoy en la Ciudad del Alto la primera dosis, solamente la segunda.